Sans, la concha de tu hermana Ok, ¿qué pasó? Ok, no sé qué pasó Ok Pero ustedes vieron que se buggeó, no sé qué pedo Juro, juro que yo no toqué nada Yo solo desactivé el programa de grabación Cerré el chat de Ingenie para quitar el coso de velocidad Y ya está Ah, sí, volví a abrir el juego, creo Pero no más eso Bueno, supongo que así le podré ganar No sé Con todo el bullying que me voy a comer en los comentarios No, ni un pedo le voy a ganar a la segunda fase Olvídate Si no puedo con la primera, mucho menos con la segunda Pero está en el carasar Ok No sé qué pasa con el cuadro de diálogo, ven Se buggeó todo El corazón está ahí, pero no sé qué onda Sí, yo voy a subir los tres videos Porque si no va a ser una pérdida de tiempo el haber grabado Y me subí Ok Supongo que me estoy moviendo Es que no puedo verme ¿Qué pasó, Sans? Encontré una ventaja El juego me quiso ayudar, parece Por fin La tercera Es la vencida No sé ni dónde estoy La verdad Pero parece que me voy a poder ir feliz ahora Pero parece que me voy a poder ir feliz ahora Quiero leer, no puede pegarme Esto ya después de esto me voy a costar feliz Este video es a continuación del otro Me queda 38 de vida, tengo que cuidarlo 37 Uy, lo muero de sueño Son las 3 y 50 Del 25 de noviembre ¿Qué pasó, Sans? Vale Intenta atacarme ahora Que estoy buggeado No sé qué pedo Ahora que quiero que se canse No se cansa más Bueno, siempre quise que se canse Me pega igual Pienso de su madre Ahí viene el ataque especial Ok, no sé ni dónde estoy Ah, pensé que se había buggeado Todo Sería el colmo perder Ah Ah Ay, 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 ay Ok, me queda una de vida Ok, por fin puedo probar la fase 2 Vamos a comernos unos noodles Mi loco Sans Vamos a perdonarlo ¿Qué pasa ahora? Ok, ¿qué pasa? No sé qué pasó, pero bueno, ¿el fin? Parece que terminé el juego Last read Bueno, ya podemos ir con la segunda fase Que cuenta como si lo hubiera matado Ok Esto le da más miedo Wow Mierda Mierda A la chingada Madre ¿Por qué no salió el insito mexicano, güey? No, 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 no me jodas No me jodas Bueno, vamos a probar una más A ver si por lo menos podemos llegar un poquito más lejos Lake por la lluvia